Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy estamos 27 de septiembre. Espero que estemos teniendo un día muy bonito. ¿De qué vamos a hablar ahora? Várices esofágicas. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestras invitadas. Las várices esofágicas son venas anormalmente dilatadas que se encuentran en la parte final del esófago por las que circula parte de la sangre que en condiciones normales debería pasar a través del hígado. Su dilatación es consecuencia de la dificultad que el hígado enfermo ofrece al paso de la sangre. Para el diagnóstico de la presencia de várices esofágicas es necesaria la realización de una endoscopía digestiva que consiste en la introducción de un aparato provisto de un sistema para la visión del interior del sistema digestivo. Esa técnica permite reconocer no solo la presencia de várices, sino su tamaño y el grosor de su pared. La realización de una endoscopía precoz es esencial para el diagnóstico y el tratamiento de várices esofágicas. Así que ya vieron que nuestro programa de hoy va a estar como siempre muy interesante, vamos a aprender cosas nuevas. Nuestros invitados del día de hoy tenemos la primera a quien quiero dar la bienvenida, la doctora Margarita Guevara, nuestra médico internista. ¿Cómo está doctora Guevara? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Este día nosotros vamos a tener un tema muy interesante como ya lo escucharon. Vamos a hablar de las características de la enfermedad, de los síntomas que presentan los pacientes y en qué tipo usted tiene que acudir inmediatamente a una evaluación de emergencia. Así que quédense con nosotros. Bueno, porque la nutrición es muy importante para todos los males, pero también en este es muy importante, no lo podemos dejar de lado. El licenciado Iván Quijá, nuestro nutricionista. ¿Cómo está Iván? Qué gusto verlo nuevamente. Encantado, como siempre, y dando gracias a Dios por esta oportunidad. Insisto mucho, siempre es importante el tema de la nutrición, indudablemente en esta enfermedad tiene mucha importancia. Así que bueno, un provecho a quienes están almorzando y encantado nuevamente de estar acá. Y no nos puede faltar nuestra gastroenteróloga ya conocida y querida, la doctora Antonieta Córdoba. ¿Cómo estás, Antonieta? Bien, Elisa. Gracias. También el cariño recíproco y siempre un agradecimiento al canal por la invitación. Y como bien dijeron ya aquí todos los colegas, invito a los televidentes porque esta es una de las complicaciones de las enfermedades crónicas hepáticas y que se pueden en un momento dado prevenir o consultar de manera inmediata si el paciente está con la orientación adecuada. Eso es lo que vuelve interesante el tema del día de hoy. Bueno, excelente. Y comencemos hablando un poco ya, entrando en calor con el tema. Realmente las varices esofágicas, ¿por qué es que se dan, Antonieta? Las varices esofágicas pueden producirse por enfermedades hepáticas, o sea, crónicas, ¿verdad? Principalmente causadas por el alcohol o por las hepatitis virales, principalmente la hepatitis B o C a la cabeza, la hepatitis C, Elisa. Pero también quiero dejar en claro que pueden haber varices esofágicas por enfermedades en las que no se ve implicado el hígado, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca congestiva muy severa, enfermedades como la sarcoidiosis, la fibrosis quística, también podemos evidenciar varices esofágicas. O sea, no son hallazgos a nivel del esófago, ¿verdad? Que son específicos de enfermedades hepáticas. Ahora, en este caso, vamos a orientar el programa al aparecimiento de las varices esofágicas que son de acuerdo, o sea, son de origen a enfermedades crónicas hepáticas. ¿Por qué se forman? Porque hay un aumento en la presión del sistema porta, en el cual hay un círculo, digamos un pequeño círculo de sangre que abarca lo que es el esófago, el estómago, el vaso y el hígado y en el cual aumenta lo que es un gradiente de presión de la vena hepática que si nosotros lo podemos medir en un paciente sin ninguna alteración crónica del hígado, el gradiente de presión anda alrededor de los 5 milímetros de mercurio. En los pacientes que tienen varices esofágicas, esta presión aumenta y por lo tanto se puede comprobar, hay estudios en los cuales se pueden realizar para medir este gradiente de presión y se considera que está aumentado cuando asciende o es igual a 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, en pacientes que tienen una complicación mucho más severa de una cirrosis y se ubican dentro de una clasificación, porque a los pacientes con cirrosis hepática se les clasifica de acuerdo a una clasificación nombrada de child, si estos pacientes son un child B o C, más bien complicaciones severas, entonces se ha logrado comprobar incluso que este gradiente de presión es arriba de 20 milímetros de mercurio. Por lo tanto, hablando para que el paciente me comprenda que es lo que a mí me gusta un poco más, si a ustedes le han hecho un diagnóstico de cirrosis hepática, tiene que entender que alrededor del 50% de los pacientes, cuando se les hace el diagnóstico, tienen un hallazgo de varices esofágicas. Por lo tanto, que es una de las indicaciones que media vez establece el diagnóstico, idealmente en manos de un gastroenterólogo o hepatólogo, debe de realizarse una endoscopía digestiva, ya que este es el método de elección para poder realizar este diagnóstico. Y de acuerdo a esto, también poder ver si el paciente tiene una, y clasificarlo de esta manera, si no tiene varices esofágicas, si son varices pequeñas o de gran calibre, para de acuerdo a eso empezar lo que se llama la profilaxis de las varices esofágicas. ¿A qué me refiero con esto? Si no hay varices esofágicas, no es necesario estar haciendo anualmente, ¿verdad?, endoscopías digestivas, excepto si el paciente clínicamente va avanzando y desmejora el grado de su cirrosis, entonces hay que acortar estos estudios. Pero sí hay algo importante, que es el poder establecer una profilaxis primaria, que más adelante vamos a hablar sobre eso, para poder prevenir las principales complicaciones que le cobran la vida del paciente, que es un sangrado secundario a la ruptura de estas varices esofágicas. Exacto, que eso es lo que realmente nos preocupa, el hecho de que puedan estas varices esofágicas, que ni siquiera están diagnosticadas o que ya están, que comiencen a tener sangrado, ¿verdad? Exactamente. Eso es realmente el meollo, dijéramos, del asunto. Ahora bien, entonces ya dijimos que desde el punto de vista gastroenterología y patología, la cirrosis hepática, entre otras, es como que la más común en la que hay varices esofágicas, ¿sí? Claro, principalmente en nuestro medio la cirrosis secundaria al consumo de alcohol. Al consumo de alcohol. Margarita, háblanos un poco de aquellas varices esofágicas que se presentan en los pacientes cardíacos. Ay, eso es bien interesante que nosotros conozcamos este tipo de enfermedad, porque muchas veces está asociado a enfermedades crónicas, como ya lo habían mencionado. También pueden haber otras enfermedades que son un poquito más raras de diagnosticar, como la sarcoidosis, ¿verdad? Y específicamente en la insuficiencia cardíaca, los pacientes, el problema es que hacen fallo de cámara derecha y esto provoca, así como ya habían hablado, un problema que se llama hipertensión portal. Entonces, esto secundariamente da este tipo de complicaciones que los pacientes, además de tener ya falla cardíaca, o sea que ya el corazón ya no es, ya él se vuelve insuficiente para aportarle todas las demandas que necesita el cuerpo también. Hay problemas a nivel hepático, hay congestión a nivel del hígado y esto provoca, como ya habían mencionado, este tipo de complicación. Y es bien importante que los pacientes conozcan su enfermedad, porque si se presentan, como nosotros lo denominamos médicamente, con hematemesio, o sea, vómito de sangre, tienen que consultar independientemente de la hora, porque esto es una emergencia que está asociado desde un 10 a un 30% de mortalidad en cada episodio de sangrado. Y es por eso la importancia que los pacientes que tienen este tipo de complicación como insuficiencia cardíaca, o como en su defecto cirrosis hepática, acudan oportunamente a las emergencias. Excelente, Antonieta. ¿Y qué hay de las varices o los sangrados de tubo secundarios en aquella gastritis crónica? ¿Son por varices también? Lo que pasa es que aquí hay dos cosas importantes. El paciente cirrótico puede, es uno de los principales pacientes que están más susceptibles a desarrollar úlceras pépticas. Entonces, a nosotros nos toca hacer una endoscopía de emergencia para poder visualizar cuál es el sitio de sangrado. Y también algo muy importante que nos vuelve un poco más complicado del caso es que hay, perdón, hay varices esófagos gástricas. Entonces, aquí ya tendríamos tres probabilidades diagnósticas al momento de una complicación con un sangrado, como vendrían a ser varices esofágicas per se que están sangrando, varices gastroesofágicas que puede haber un doble sangrado, o solamente un sangrado, exactamente. Y los manejos se van determinando de acuerdo también al sitio, porque hay diversas alternativas. O sea, por ejemplo, si son varices gástricas, obviamente secundarias a una cirrosis, no es idealmente con ligadura de esa varice, sino que muchas veces utilizamos una sustancia llamada cianocrilato, que es de muy delicado manejo, ¿verdad? Que debe de estar en manos diestras para ser exitoso, porque incluso podemos hasta arruinar nuestros equipos endoscópicos si no se aplica de manera adecuada. Si es una úlcera, hay que visualizar cuáles son las características de la úlcera, ¿verdad? Se pueden hacer esclerosis, se pueden ligar a través de unas pequeñas grapitas, ¿verdad? Dependiendo la profundidad y las características y la extensión de estas úlceras. Y si fueran varices esofágicas, obviamente primero visualizar cuál es el sitio de sangrado habiendo previamente hecho un lavado gástrico. Y de acuerdo a esto, ver si el manejo se puede realizar con una ligadura endoscópica. Ahora, si en nuestro medio no contamos con una endoscopía de emergencia, que acá solo nuestro hospital nacional de tercer nivel es quien lo cuenta, quien lo tiene, entonces muchas veces en hospitales de segundo nivel lo que aún se sigue haciendo es la colocación de un balón en el cual se hace a través de presiones que se miden para poder tener un control de la hemostasis que es muy bueno en un momento dado. Bueno, vamos a seguir hablando más de varices esofágicas y de todas estas complicaciones cuando volvamos de la siguiente pausa. Con Seguros Futuro, todos podemos tener un seguro que se adapte a nuestro estilo de vida y presupuesto con los microseguros. Seguros Futuro, sí cumplimos. En Seguros Futuro encontrarás más de 30 diferentes tipos de seguros, entre ellos el seguro de vida. Contrata tu plan básico VidaCoop desde un dólar con 70 mensual. Para más información, llámanos al 2239-9400. Con Seguros Futuro, todos podemos tener un seguro que se adapte a nuestro estilo de vida y presupuesto con los microseguros. Seguros Futuro, sí cumplimos. Hay veces que puede ser por fumar tabaco o por beber bastante licor. Pienso que puede ser eso, ¿verdad? O alguna, si no se trata de alguna infección a tiempo. Puede ser la mala alimentación, el exceso de grasa. A lo mejor quizás si alguna persona fuma o consume bebidas embriagantes o algunos tipos de medicamentos que son demasiado fuertes. La grasa, como por ejemplo las hamburguesas, mucha carne condimentada, pollo condimentado. Bueno, las bebidas frías y el cambio de clima. No sé, quizás las personas que no cuidan su alimentación, a veces algún tipo de vicios podrían causarla también. Las bebidas alcohólicas, esas podrían ser algunas causas. Y personalmente es primera vez que escucho ese tema. Me imagino que también puede producir otros problemas físicos más graves. Entonces, habría que también, el salvadoreño no es muy dado a ir al médico preventivamente, no que solo cuando se enferme. Entonces, creo que sería bueno que tuviéramos más cuidado con esas cuestiones. Muy interesante, realmente toda la gente a la que entrevistaron, muy orientada y si se fijaron, eran medicamentos o bebidas embriagantes. Y de hecho, creo que nos vamos a enfocar en lo que es lo más frecuente. Ya vimos que pueden haber diferentes causas, pero que probablemente lo más frecuente que queremos que le quede clara a la población es la cirrosis hepática, secundaria de alcohol. ¿Sí, Antonieta? Sí, secundaria de alcohol. Y luego también algo importante es que generalmente el manejo muchas veces viene a ser lo mismo, ¿no? Más que todo cuando las causas son por enfermedades crónicas hepáticas. Ahora, el alcohol a la cabeza, pero también es algo que el televidente debe tener en claro y a mí me gusta mucho últimamente que el paciente lo comprenda y es los problemas que tenemos con un hígado graso. Las esteatosis hepáticas o hígado graso, al pasar algunos años, 15, 20 años, pueden convertirse primero en una fibrosis hepática y luego evolucionan a una cirrosis hepática. Y por lo tanto, el comportamiento viene a ser lo mismo y aquel televidente que alguna vez le han hecho un diagnóstico de hígado graso y probablemente tal vez algún colega les haya dicho no, no se preocupe, solamente grasa, no las coma y nunca más le dieron seguimiento, a todos aquellos televidentes yo los invito a que consulten a un gastroenterólogo, si es posible, como les digo yo, con un pasito adelante, con una ultrasonografía realizada por un profesional radiólogo, ¿verdad? Para poder saber si estamos ante un cuadro de un hígado graso y darle seguimiento a este caso, porque el hígado graso, vuelvo y hago hincapié porque está haciendo el boom de nuestro modernismo, no es una enfermedad aislada, no es un hígado graso solo, él es solamente una manifestación de una serie de trastornos metabólicos, ¿a qué me refiero con esto? Usted puede tener triglicéridos y colesterol alto, puede ser un paciente diabético o con algún estado que se conoce como prediabético, alguna alteración de la insulina o con los carbohidratos y usted ni siquiera tener algún síntoma y sin embargo ser un portador de un hígado graso que al pasar de los años, yo mi paciente más joven, 42 años con una cirrosis, que él manifiesta que desde niño, le dijeron en adolescencia, tenía un poco de sobrepeso, que tenía un hígado graso. Y otra cosa también importante, el hígado graso no solo es de los gorditos, ¿verdad? Pueden ser personas dentro de su peso ideal, pero con una mala alimentación, alguna predisposición familiar para un trastorno metabólico con respecto al colesterol y los triglicéridos y tener toda esta problemática. ¿Qué es lo que yo le sugiero al televidente? Consulte adecuadamente, no mire con desplicencia el diagnóstico de un hígado graso, se debe tratar principalmente con dieta y ejercicio, pero con un monitoreo específico en manos diestras para poder estar 100% seguros que no estamos ante un factor de riesgo importante que podría ser una cirrosis. Excelente, la verdad es que me encantó eso porque tenés razón, últimamente se manda una ultrasonografía abdominal por A o por B motivo y es bien frecuente encontrar hígado graso, hígado graso, hígado graso, e independientemente si está flaco o está gordito, pero sí, muchas veces tenemos colesteroles en niveles no tan altísimos, pero que ya van pateando. Lo que pasa, aquí yo te interrumpo, lo que yo me doy cuenta mucho con los pacientes es que le sale hígado graso y el colega le dice, no se preocupe, eso le es hígado graso. Entonces, y lo otro es hígado graso y ahí murió. Nunca se va hacia atrás a ver por qué se produjo el hígado graso. Entonces, el hígado graso se produce por algo, pero también él puede producirnos algo que con el pasar de los años nos va a cobrar nuestra vida, que es una cirrosis hepática. Y muy importante también los antecedentes familiares en este caso, ¿no? Claro, porque si, por ejemplo, tú tienes madre o padre diabético, hermanos diabéticos, antecedentes de algún riesgo cardiovascular o metabólico, entonces también hay que hacerlo. Algo muy importante también que no dejo a un lado en las pacientes jóvenes, no es solamente por causa de hepatitis virales que nosotros podemos tener una cirrosis hepática, sino que también hay una hepatitis bastante frecuente en nuestros modernismos, que es la hepatitis autoinmune, que alrededor del 25% de las pacientes que se le diagnostica ya tienen una cirrosis hepática. Por lo tanto, todos aquellos pacientes que piensan que solamente el alcohol le va a generar la cirrosis hepática y el tema que estamos hablando, que son varices esofágicas, y el sangrado de estas es uno de los principales motivos de consulta de emergencia hospitalaria, quisiera que a través del programa obviamente se rompa ese esquema y aprendan que también con una mala alimentación, como sabiamente lo mencionaban en la cápsula, podemos estar poniéndonos en riesgo para adolecer cualquiera de estas complicaciones. Bueno, y hablando de una mala alimentación, entonces hablemos cuando una persona tiene un antecedente familiar importante, como los que ya mencionó Antonieta, y que además tenemos una ultrasonografía con el hígado graso, ¿cómo debe ser nuestra alimentación? ¿Cuáles son las pautas que vamos a tomar en cuenta, Iván? No, claro, y primero, felicitaciones públicas, doctora Nacerita, me encanta cómo explicó realmente todo este tema. Siempre he insistido, cada vez que tengo la oportunidad, en la importancia de los alimentos. Los alimentos, completamente hay un dicho que dice que somos lo que comemos, entonces realmente eso se manifiesta. Naturalmente nosotros nos preocupamos más por algún químico o algo que consumimos, y ese creo que es el principal problema. Pensamos que tal pastilla nos puede dañar el hígado, pensamos que tal pastilla nos puede dañar riñones, etc. Pero lo que nos damos cuenta es que los alimentos es algo que hacemos todos los días, tres, cinco, seis veces al día y lo hacemos durante toda la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros todo lo que comemos, siempre, siempre por ley. Pasa el intestino, el intestino va a llegar al hígado y el hígado se va a encargar de distribuirlo a diferentes partes. ¿Qué sucede con esto? Hay alimentos que irritan mucho más lo que la parte del hígado. Es un alimento, a mí me encanta esa enfermedad, dicen hígado graso. Entonces, ¿qué es lo que hay que quitar? Es los alimentos grasos, o sea, si partemos desde ahí. Ahora, los alimentos grasos no solo son en sí, ah, ok, este aceite tiene grasa o este producto tiene grasa, sino que es la forma de cocinar los alimentos. Eso a mí me preocupa mucho, la forma de cocinar los alimentos y los excesos que estamos teniendo. Doctora, ahora usted me decía, bueno, ¿cómo tiene que ser la alimentación? La alimentación tiene que ser personal, individualizada, sumada al ejercicio físico. Incluso la nueva pirámide de alimentación habla de los alimentos, de los grupos de carbohidratos, grasas, pero también pone a la parte del ejercicio. El problema es que cada vez nos movemos menos. Entonces, esa grasita que siempre comemos extra, ¿verdad? Nunca la vamos a utilizar y cuando no la utilizamos, comenzamos a almacenar lo que son los triglicéridos, porque es la única forma de almacenaje de la grasa. La comenzamos a almacenar como triglicéridos. Se me acumula en los hombres, generalmente en el estómago, en las mujeres lo que son caderas y bustos y glúteos, por darles un ejemplo, el problema es que en exceso esa grasa justamente me va a comenzar a tener muchas consecuencias. Muy bien lo dijo la doctora, el problema es que el hígado se me va a llenar de grasa. Entonces, imagínense el hígado con más grasa. El problema es como que ustedes tuvieran un motor y ese motor se llena de aceite. Entonces, ese motor cuando tiene mucho aceite, ¿qué le hacen? Lo rectifican, lo ajustan. ¿Por qué? Porque necesita que tenga su funcionamiento normal. Lo mismo pasa con el hígado. Ahora, ¿cuál es la dieta adecuada? La dieta que evite los excesos. Doctora, me encanta utilizar esa palabra a mí, evitar los excesos, porque quizás acá en la televisión es muy difícil decir, esta es la dieta que tiene que seguir. Mi mayor consejo es evite los excesos, muévase, por lo menos consuma de 3 a 4 porciones de fruta diaria, consuma fibra, ahora haga el ejercicio, tome agua y no fría, no fría los alimentos, que para mí es muy importante. Entonces, con esas pequeñas pautas, cualquiera de todas las enfermedades que siempre hemos venido a hablar acá, se pueden comenzar a prevenir. Ahora, con la cuestión de las varices esofágicas, justamente otras pautas que vamos a ir hablando de a poquito. Ahora, Iván, ya que estamos mencionando lo de los aceites y la forma en que cocinamos la comida, que es la que más nos preocupa, hablemosle un poco a la gente de los dichosos aceites, ¿verdad? La diferencia entre los aceites, realmente el aceite de vegetal, la canola, la no sé quién, todos los mezclados, la oliva. No, claro, realmente el aceite siempre dice libre de colesterol, todos los aceites son libres de colesterol, normalmente el colesterol previene un producto que es animal. Ahora, lo que sucede con los aceites es que hay famosos aceites, buenos, aceites malos le llaman. Lo que vamos a tratar de buscar es que son aceites que no sean de grasas saturadas. Por cuestión química, llamémosle así, que es la grasa que menos se va a acumular en las venas y arterias. Entonces, optemos por una marca, por algún producto que me lo garantice así. No tengo nada en contra de los aceites, al contrario, creo que todos debemos de utilizar, porque obviamente es para el proceso de la cocción, pero no hay que abusar, sigue insistiendo lo mismo. Y hay alimentos que no es necesario, a veces podemos hacer pollo de la plancha, pollo de salco echado, arroz al vapor, por dar un ejemplo. Y en algunos alimentos que sean necesarios para que el aceite, para que la comida no se pegue, pues echarlo en las cantidades pequeñas. Ahora, quizás como conclusión, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de canola, son de mis aceites preferidos, incluso aceite en spray. La función original del aceite es que la comida no se pegue en la cacerola, eso debería ser. El problema es que obviamente sabe mucho más rico, la característica de la grasa es por eso que son tan adictivas, porque todo lo que freímos sabe mejor. Entonces, quizás mi consejo es no busen, ocupemos otro tipo de cocciones, a la plancha, asados, al cuchado, y ocasionalmente pues algo frito no nos va a causar mayor problema. A ver, Antonieta, ¿qué nos vas a agregar? Sí, quizás nada más reforzando al licenciado, es que dentro de los más usados está el aceite de oliva, y dentro de estos también a uno le toca aprender un poco de la comida al licenciado, y es que el más asociado es el extravirgen. A este es al que se le han atribuido muchos más beneficios, incluso hay ciertos estudios con algunos factores antiinflamatorios intestinales, pero también algo muy importante es que aunque sea aceite de oliva extravirgen, si lo utilizamos en exceso, licenciado, como usted bien dijo, en desmedida también nos pueden hacer daño. Por lo tanto, todo con medida e idealmente si hay algún trastorno, yo a todos mis pacientes los refiero para un apoyo nutricional, porque obviamente tenemos que reeducarnos en la manera en que nos alimentamos para poder tener un mejor efecto en nuestra calidad de vida y sumado, como bien decía el licenciado, con el ejercicio. Pero ahí me queda una duda a mí, el aceite extravirgen normalmente lo recomiendan que como aderezos para ensaladas o tipo de cosas, ¿se puede utilizar el extravirgen también para que se pueda utilizar? No, claro, sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre aceite de oliva light y aceite de oliva extravirgen? Lo que sucede es que la palabra light viene definida cuando se reduce, si no me equivoco, un 30% de su contenido de grasas original. Por darle un ejemplo, una cucharadita de aceite, llame a lo mejor una cucharada normal, porque una cucharadita es muy chiquita, estamos hablando más o menos de 140 calorías, por ahí 135 si no me equivoco, la cucharadita normal de un aceite o aderezo normal. Si viene light, estamos hablando que serían 100 calorías, siempre contiene. Entonces, por eso que decimos, hay que tener cuidado para que algún producto pueda ser light. Entonces, obviamente el extravirgen viene un poquito más reducido, pero tampoco quiere decir que viene a cero calorías o a cero de grasa. Obviamente tiene propiedades, son funciones que hemos dicho que las grasas son necesarias para algunos, pero muy bien lo seguimos reforzando. El problema es el exceso. Entonces, supongamos que freímos la pechuga de pollo que nos comimos, el arroz y todavía le eché aceite extra virgen a la ensalada, entonces imagínense cuántos aceites estoy terminando de comer. Insisto, no tengo nada en contra de los aceites, pero sí hay que tratar de tener cuidado con la forma de cómo se están cocinando y sobre todo porque sí tiene muchos pacientes con problemas de hígado graso, muy bien lo dijo la doctora, no necesariamente con sobrepeso o obesidad, aunque es lo más frecuente. Pero también pacientes delgados que obviamente se alimentan mal por cuestiones genéticas, probablemente son de peso bajo, pero que su hígado graso, su hígado, perdón, tiene un diagnóstico de hígado graso, ¿por qué? Por la mala alimentación, comen afuera, comen de todo, comida rápida, etc. Iván, antes de irme a corte, solo una pregunta. Es cierto, hay que huir de los aceites mezclados, que vienen, ¿qué? Aceite de maíz con canola y oliva. Es un nombre de aceite mediterráneo. Ajá, estos aceites que vienen mezclados todos. Yo les quiero dar un ejemplo. Insisto, el aceite, si alguien se lo mide bien, no hay mayor problema. El presupuesto depende de la actividad física que yo desarrolle, pero quiero darles este ejemplo. Lo de los aceites, al final, todo lo que yo consumo, a excepción del café, del té y del agua, no contiene calorías. Si no le echamos azúcar o algo. Esto es como que nosotros tengamos una deuda, y en un lugar me cobran un dólar, en el otro tres, en el otro cinco, en el otro diez. Entonces, esto es como que sumemos todos los aceites, la deuda se me hace mucho más grande. Entonces, si no nos queremos endeudar más, por darle un ejemplo, entonces, obviamente, me quedo solo con uno y no sigo mezclando tanto, y me trato de quedar con el que menos me cobre. Ese, para mí, es el mejor ejemplo, pues justamente para no acumular mucha grasa, más calorías en la parte del cuerpo. Bueno, ya lo escuchó. Entonces, el ejemplo está bien bonito. No nos endeudemos más, o no podemos mejorar el aceite que menos nos cobre. Vámonos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy. El término antioxidante hace referencia a la actividad que numerosas vitaminas, minerales y otros fitoquímicos tienen sobre sustancias consideradas como nocivas, llamadas radicales libres. Estos pueden reaccionar químicamente con otros componentes de las células, alterando su estabilidad y funcionalidad. Uno de los mejores antioxidantes, llamado líquido de oro, es el aceite de oliva. En las últimas décadas del siglo pasado, diversos estudios han comprobado las cualidades nutricionales de ese aceite y han confirmado que su consumo influye positivamente en la prevención de enfermedades cardiovasculares y digestivas. Los radicales libres son responsables del envejecimiento y la degradación de las paredes de arterias y venas. Los antioxidantes poseen una acción antiinflamatoria y vasoconstrictora, que contribuye a mantener los vasos sanguíneos en buen estado. Lo que su corazón necesita es dormir bien. Este es un mensaje del Hospital de Diagnóstico y la Asociación de Cardiología del Salvador en el marco del Día Mundial del Corazón. Bueno, estamos hablando de varices esofágicas. Nos habíamos desviado un poco, puesto que esto tiene mucho que ver con la cirrosis hepática y la cirrosis hepática puede prevenir de un hígado graso. Así que veníamos desde lo que era como prevención y ya vamos a hablar más de eso. Pero ahorita hablando del tema en sí, varices esofágicas. Margarita, ¿cuáles son los síntomas con los que un paciente puede llegar y de pronto darte la luz? Claro, que no sea el sangrado, ¿qué más? ¿Qué más puede haber que nos dé una luz, que haya un problema de varices en el esófago? Es bien importante que nosotros, cuando el paciente llega con síntomas, muchas veces son inespecíficos. No saben qué es lo que siente. Molestias inespecíficas después de la comida. Todavía se presentan ya con problemas en piel, porque como ya habíamos mencionado inicialmente, desgraciadamente cuando un paciente se diagnostica con varices esofágicas, ya hay un problema previo. Ya el paciente, aunque no tenga diagnóstico, nosotros ya suponemos que hay una hepatopatía ya bien instalada, porque desgraciadamente las varices esofágicas es de las complicaciones grandes de esta enfermedad, que es cirrosis, ¿verdad? Muchas veces los pacientes, nosotros solo los vemos ictéricos, ictéricos quiere decir que el color de la piel, de los tegumentos, de las conjuntivas se hace de color amarillo. También pueden haber síntomas de que se les quite el apetito, pueden haber también dolor abdominal, que es bien inespecífico y ya cuando los pacientes básicamente se presentan por las varices esofágicas, que es la sospecha, llegan prácticamente, como lo habíamos mencionado al principio, vomitando sangre. Desgraciadamente, muchos pacientes no tienen diagnóstico de cirrosis hasta que acuden a una emergencia ya con esta sintomatología. De ahí, cuando nosotros historiamos a los pacientes el antecedente muy importante o que ha tenido un problema de una hepatitis o que ha tenido ingesta alcohólica importante durante muchos años y como lo habíamos mencionado, desgraciadamente este tipo de pacientes no han tenido una correcta evaluación por un montón de motivos y desgraciadamente cuando ya se presentan a las emergencias van con esta complicación y siempre tenemos que decirles a los pacientes que cuando ya se presentan con el diagnóstico de varices esofágicas es porque la enfermedad ya está bien instalada, ya tienen que quedar en control y con medicamento de por vida. Definitivamente es bien complicado, pero entonces hablemos, ya tenemos los síntomas más o menos, ¿cuál va a ser el diagnóstico preciso, Antonieta, y el tratamiento, claro está? Cuando un paciente se le hace un diagnóstico temprano de cirrosis hepática, algo también antes de hablar sobre esto es que yo siempre lo menciono y me gusta mencionarlo así en decir que el hígado es creo que para mí el órgano más agradecido que tenemos y esta es la razón por aquello de que los pacientes que adolecen la enfermedad del alcoholismo nunca se frenan sino hasta que ya, como digo yo, la vida los frena, ¿verdad? Ya su organismo está lo suficientemente dañado y en ese momento es que ellos se detienen y es donde acuden a un médico. Antes de hablar, de entrar ya de lleno con los métodos de diagnóstico, vamos a tener una llamada telefónica que tenemos en el estudio, veamos en qué podemos servir al televidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjense que yo tengo 52 años, mido aproximadamente unos 52. Hace unos dos o tres meses me diagnosticaron y laboral. Estaba a 145, ahorita peso 150. Mi pregunta es, al disminuir el peso, ¿me baja el problema? ¿Tengo que seguir bajando el peso? Yo no como casi frito, nada ya. Bueno, no sé si la doctora quisiera hacerle alguna otra pregunta a la señora. Solo no escuché su edad, señora. 52. 52 años. Ok. Y hace un par de meses dijo que había tenido él. La verdad es que yo lo que le sugiero es que consulte con un especialista, incluso para que se realice, a pesar de que usted ha bajado de peso, lo que yo estaba mencionando previamente, ¿verdad? Todo un perfil se le llama metabólico, saber cómo están sus triglicéridos, su colesterol, incluso por su edad, ver cómo está su función tiroidea. Y luego también todo lo que tiene que ver con el azúcar, con la glucosa. Una glucosa en ayunas, después de comer, mediciones de insulina, una evaluación completa de su estado metabólico. Y si usted se había realizado hace tres meses una ultrasonografía, lo que yo más le recomiendo es, primero, ya que está usted haciendo dieta, lo ideal es que consultara con un licenciado en nutrición para que le puedan establecer cuál es el grado de sobrepeso que usted tiene o si ya cayó en algún grado de obesidad por su estatura y el peso actual que tiene. Que continúe con el ejercicio, si no lo ha iniciado, pues que lo inicie. Y lo otro es que en tres meses usted se repita de nuevo, o sea, a completar seis meses de la ultrasonografía previa, junto con este perfil que yo le acabo de mencionar, idealmente con un gastroenterólogo, ¿verdad? Para que podamos ver de esta manera, en mi especialidad como en patología, de esta manera es que lo hago y luego darle un seguimiento. Si aún usted todavía está, dependiendo también el estadío de la primera ultrasonografía, pero aún en la segunda ultrasonografía, usted persiste con hígado graso, hay que darle un seguimiento. Lo ideal, señora, a su edad, y es posible que haya la desaparición, es que tenga un monitoreo en manos de un especialista. Bueno, definitivamente, gracias. Yo de verdad quiero felicitarla a ella porque ha hecho su esfuerzo, según escuchamos con el licenciado, ha bajado quizás más o menos 20 libras, si escuchamos bien. Y ella preguntaba que cuánto más tenía que bajar. Yo le doy el mejor consejo nutricional que es que uno, el peso ideal es el peso, se baja el 10% del peso actual. Sí, obviamente influye mucho el peso en la estatura, que esa es una de las metas que se quiere llegar, pero usted le va a ayudar mucho a su salud bajando el 10% del peso actual. Logré entender que había comenzado ya con 175, así que para todos los televidentes, si pesan 200, hagan una pequeña cuenta ahí, el 10% de su peso actual, más o menos ya serían menos 17 libras. Entonces, según nuestras cuentas, igual eso le va a ayudar mucho a su salud. Ahora no hay que parar ahí, la motivación ya la tiene. Igual para todos los televidentes, que obviamente cada llamada sirve para muchos ejemplos, traten de seguir bajando, pero lo ideal es bajar el 10% de su peso actual. Si pesaba 175, entonces serían menos 17 libras, serían casi prácticamente menos 20 libras, serían unas 155 libras. De todos los televidentes que nos están escuchando, esa debería ser su primera meta, el 10% de su peso actual. Pero bueno, pero como dijo la doctora Córdoba, realmente lo más importante es que se ponga en control, que le diga a un nutricionista realmente si este es el punto al que debía llegar y que siga adelante con su ejercicio, se repiten tres meses los exámenes y la ultrasonografía. Es decir, no pare ahí, que no termine este esfuerzo que está haciendo aquí. Nos vamos a una pausa y volvemos con Mate Salud TV. Si usted o un ser querido está tratando con varices esofágicas, la meta es proporcionarle una dieta nutritiva para mejorar la salud y curar el problema. El paciente debe llevar una dieta blanda, eliminando alimentos que sean difíciles de masticar o tragar. Incluya aquellos que sean naturalmente suaves como el yogur o plátanos maduros. Para limitar la irritación, se debe comer de 5 a 6 comidas pequeñas al día. Además, es importante evitar los alimentos que puedan rasgar las venas del esófago, como tacos, chips de tortillas, verduras, verduras duras, como palitos de zanahoria o grandes piezas de fruta. Consulte con su nutriólogo sobre la dieta básica que debe llevar. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí con usted este día hablando de varices esofágicas que ya escucharon que son más frecuentes en aquellos pacientes con cirrosis hepática a la cabeza de origen alcohólico. Así que, en lugar de ir a echarse los tragos por el estrés, mejor veamos nuestra nota de minutos sin estrés. Y al volver, llámenos. Se puede hacer acreedor de una terapia antiestrés aquí en línea en este momento y dos en Facebook. Te damos la nota. El día de ahora vamos a hablar de electroterapia. Electroterapia es un tema muy extenso. Son diferentes tipos de corriente que se le pueden aplicar al paciente, depende del caso. Primero se le hace una evaluación previa al paciente, depende del grado de dolor, así es la corriente que se utiliza. Para personas con un dolor agudo utilizamos las corrientes interferenciales. Para una persona que ha tenido una secuela de fractura y tiene una atrofia por desuso, utilizamos la corriente rusa. También podemos utilizar corrientes de baja frecuencia como TENS, que es una corriente casera que la pueden adquirir con facilidad en casas médicas. Que se sirve para disminuir el dolor que se tiene, llámese, agudo crónico. Son diferentes los casos que nos vienen día a día y diferentes las áreas en las que nosotros lo colocamos. Puede colocarse en cuello, puede colocarse en columna lumbar, que son las áreas más frecuentes que nosotros recibimos a diario acá en clínica. También pueden hacerse colocaciones en cara y, como les dije anteriormente, pueden hacer colocaciones en su hogar con el equipo TENS, que son corrientes de baja frecuencia. Bueno, llámenos tiene todo este bloque para llamarnos y hacerse creador de la terapia antiestrés. Y recuerde que hay dos más en Facebook, así que entre y participe en la dinámica. Bueno, la doctora Córdoba me está regañando que no la deje decirle algo más a la paciente que nos llamó. Así que, doctora, todo tuyo, dile, dile lo que le ibas a decir. ¿Qué era la otra recomendación? Que tenga cuidado, no sustitutos de alimentación, no suplementos nutricionales o mitomarcas, pero usted se debe de imaginar. Y tampoco omitir ningún tiempo de comida. No es solamente a la televidente bajar de peso. Es con asesoría comer de todos los grupos alimenticios, con medida, sabiendo cómo mantenerse, porque si no, hacen un efecto rebote y ganan muchas veces el doble de lo que han perdido. Y no es ese el objetivo completamente. El objetivo, recuérdelo, es nada más que su hígado esté completamente sano. No, y también que si ha logrado bajar de peso, esperamos que lo haya hecho de la forma correcta y que no lo haya hecho a expensas tal vez de medicamentos para quitar el hambre. O dejar de comer cosas que quizás ella cree con las que gana de peso y entonces ahí se pasan a otro lado con otro tipo de enfermedades porque empiezan los déficits de otros componentes importantes que se obtienen a través de la alimentación y caen incluso en anemias severas. Entonces, por lo tanto, hay que tener siempre mejor una asesoría de la mano para poder tener éxito en todo esto. Bueno, espero que la amiga nos haya escuchado este último consejo que se nos había quedado en el tintero. Pero hoy vamos a hablar... Ah, bueno, tenemos una llamada ahorita para la terapia antiestrés. Veamos. Buenas tardes. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Cuéntenos, ¿qué hace usted para liberarse del estrés un viernes? Sí, eso de que, bueno, me quedo aquí en la casa para, bueno, hacer el café. Se queda en la casa y descansa. Bueno, pues hoy va a tener un pretexto. Va a tener un pretexto para irse y salir de su casa, va a ir a darse una terapia antiestrés. Entonces, quédese en línea para que le anoten sus datos y felicidades y gracias por continuar con nosotros. Recuerden, los demás pueden ir a la Dinámica en Facebook y ahí están las otras dos terapias gracias al Stress Center. Así que participen y gánenselas. Entonces, hoy sí, hablemos ya del método diagnóstico y del tratamiento en estos casos de varicel sapagic. A todo aquel paciente que se le establece el diagnóstico de una hepatopatía crónica o una cirrosis hepática con o sin hipertensión portal. Entonces, lo que hay que hacer es una endoscopía diagnóstica para poder establecer si el paciente, porque el paciente puede tener cirrosis, aún sin varices esofágicas. Ahora, a este tipo de pacientes hay que repetirles la endoscopía si no hay una evolución de su cirrosis entre dos a tres años. No hay necesidad de estar haciendo en los pacientes una endoscopía cada año si caen dentro de este grupo. Ahora, si el paciente ya tiene una cirrosis más avanzada o en estadio ya crónico terminal, entonces sí se recomienda que la endoscopía digestiva sea anualmente. Y de esta manera nosotros podemos ver si él nunca ha sangrado y lo que encontramos son varices pequeñas, entonces se deben de dar medicamentos que son beta bloqueadores, como por ejemplo el propranolol, a una dosis adecuada en base a la tolerancia a la frecuencia cardíaca del paciente, que es otro problema que también se encuentra a la hora de manejar al paciente fuera, ¿verdad? En cualquier ambiente hospitalario. Le tienen temor a este medicamento y realmente es un medicamento barato que aún está comprobado que puede disminuir, ¿verdad?, el gradiente de presión. Ahora, en otros lugares, acá ya lo tenemos, yo tuve el privilegio de tener a una colega radióloga intervencionista que colocó, bueno, por lo menos el primero que yo me di cuenta, aparentemente ella ya lo hace un poco más asiduamente institucionalmente a nivel privado que son los TIPS, ¿sí? A través transyugular se coloca un dispositivo, llamémosle, que lo que hace es que disminuye la presión del sistema porta y por lo tanto disminuyen el calibre de las varices esofágicas. Esto generalmente se está utilizando mucho después que el paciente ha presentado su primer evento de sangrado, pero también algo importante es que si encontramos varices ya de moderado a gran calibre, antes de que sangren, algo bien importante, antes de tener su primer evento de sangrado, lo que debe de hacerse es una ligadura de las varices, ¿ok? Para una profilaxis primaria y evitar que el paciente vaya a fallecer por un sangrado secundario a estas. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regreso continuamos hablando más del tratamiento de las varices esofágicas. Con el objetivo de permitir un intercambio de ideas y compartir mejores prácticas, el Hospital de Diagnóstico y el Houston Methodist Hospital firmaron un convenio el pasado 23 de septiembre para favorecer en calidad y seguridad al paciente y en educación, investigación y servicio al área médica. Para nosotros es un gran honor poder colaborar con centros médicos muy puntuales en toda América Central. En el caso de El Salvador, el Hospital de Diagnóstico ha sido un excelente colaborador con nosotros. Pensamos que este acuerdo va a reforzar los vínculos científicos académicos que existen entre nuestros médicos y los médicos del Hospital de Diagnóstico. En el marco de dicho evento se realizó el primer foro internacional entre dichos hospitales, al que asistieron cardiólogos, neurólogos, neurocirujanos, intensivistas e internistas, para actualizarse sobre el abordaje de uso de nuevas tecnologías para el tratamiento de algunas enfermedades cardíacas y neurológicas. Lo que continúa además del foro es un convenio de cooperación académica y de educación médica para los miembros médicos, para los médicos de El Salvador que podamos visitar sus instalaciones en Houston, que es uno de los hospitales más grandes del mundo, con cosas muy avanzadas y de esa forma podemos todavía incrementar nuestros conocimientos para beneficios de nuestros pacientes. Bueno, ya establecimos que el método diagnóstico va a ser la endoscopía y media vez ya tenemos el diagnóstico establecido de las várices esofágicas. ¿Cómo vamos a comenzar a abordar el tratamiento? Margarita, ayúdanos con eso. Sí, la verdad es que como ya habíamos mencionado, aquí lo importante es la estratificación que nosotros hacemos del paciente. Si nosotros ya lo estratificamos, que ya tiene várices, ahí hay que tomar en cuenta la cantidad de várices que tienen, si solo son esofágicas, si son esofagogástricas y hay estudios que han demostrado que el uso de beta bloqueadores vía oral disminuye la presión, o sea, lo que habíamos mencionado que era hipertensión portal disminuye, entonces esto nos ayuda porque el objetivo de nosotros es evitar que el paciente sangre, ¿verdad? Por el porcentaje de mortalidad que hay y después hay otro tipo de tratamientos, pero eso ya en el área especializada que es gastroenterología. A ver, Antonieta, ¿cuáles son esos tratamientos? Que es más y no son un montón. Pues a la cabeza si el paciente no ha tenido ningún evento de sangrado, a esto le denominamos una profilaxis primaria, más que todo en aquellos pacientes que tienen ya várices pequeñas, el cual ya lo mencioné, ¿verdad? Puede utilizarse medicamentos como el propranolol o el carvedilol. Luego, si el paciente ya nos llega a una emergencia, no hubo un diagnóstico previo, que había tenido un diagnóstico de cirrosis y no le hicieron una endoscopía, entonces en ese momento eso se vuelve una emergencia, en el cual el riesgo de muerte del paciente, incluso después de los primeros siete días después del primer evento de sangrado, es sumamente alto y por lo tanto lo primero como médicos nos toca ubicar el sitio de sangrado, si podemos ligamos, se hace una esclerosis, si es a nivel gástrico, se utiliza el medicamento que ya había mencionado al inicio del programa y luego si el sangrado, por ejemplo en este caso como lo mencioné, siete días después el paciente vuelve a presentar y tenemos los recursos económicos y tecnológicos, se utiliza mucho la colocación de esta derivación portosistémica llamado TIPS. Bueno, entonces ya vimos que es una cadenita, pero quizás lo más importante es la prevención, ya dijimos desde en qué momento. ¿Alguna recomendación última de la dieta, licenciado, que nos dijo? No, si está con ese problema, ya se le diagnosticó cuidado con un par de cosas, el peso hay que tener mucho cuidado con la valoración correcta nutricional, entonces hay que cuidar mucho el peso, etcétera, para ver que no estemos bajando, lo segundo es cuidar la temperatura de los alimentos, ni muy fríos, ni muy calientes, la tercero, consumir alimentos blandos y por lógica evitar aquellos alimentos ásperos y duros. Doctora Córdoba, tú querías hacer un saludo especial antes de que digamos adiós. Un saludo especial más que todo porque creo que he ganado un nuevo televidente para este programa, un paciente muy consentido y querido para mí, para él y su familia que nos está ahorita viendo, a don Rolando, le prometí este saludo y primero Dios, de la mano de Dios vamos a salir adelante. Bueno, gracias. Gracias, un saludo para don Rolando y gracias por estar con nosotros y que se mejore, de verdad, de todo corazón. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que agradecer a nuestros panelistas. Doctora Guevara, mil gracias, un placer. Gracias, Antonieta, licenciado Iván, de verdad, un placer estar con ustedes compartiendo este set. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos y mañana venimos a hablar de un tema completamente diferente, vamos a hablar de las fracturas nasales. Así que no deje de acompañarnos por hoy. Que tenga una linda tarde y Dios me los bendiga. El sangramiento producido por las várices del esófago es grave y representa una verdadera emergencia. Ante factores de riesgo, es importante que recuerde que un diagnóstico temprano puede otorgarle un mejor tratamiento, evitando complicaciones más fuertes. Además, el tratamiento de las várices esofágicas es diferente en cada situación clínica. Es importante que el paciente se mantenga en control médico y que siga las recomendaciones de los especialistas y que además se someta a los exámenes pertinentes para llevar un mejor tratamiento. Nunca siga sugerencias de terceros. Si su tratamiento necesita medicamentos, será su médico quien se lo indique. Tome en serio ese problema de salud. Si usted no se trata a tiempo, esa enfermedad conlleva la caída de la presión arterial y en cuadros más delicados, a la defunción del paciente.